¡Hey! ¿Qué onda gente? Yo soy Tito y hoy les traigo un show más en la vida real. Así luce Benson en la vida real. Rick B. es el mejor amigo de Mordecai. En la vida real luciría así. Así sería Mordecai si fuera real. Margarita es un cardenal rojo que trabaja como una mesera en la cafetería. Y así es como se ve en su versión real. Skips es un pie grande inmortal. En su versión real luciría así. Así sería la versión real de Musculoso. Así sería Papaleta en la vida real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!